Muy buenas a todos chicos, que tal estáis y bienvenidos a este desafío legendario con 8 etapas que nos parecen super interesantes y más interesante está la clasificación general que va al líder Uber Juegos solo a 4 segundos de Jonas Vingegaard Bienvenido Víctor Hola, hola de nuevo, estamos muy ajustados en esa parte alta con Vingegaard con David Godú, 1'16 hemos conseguido meter ya a Pogacar que no está mal Efectivamente y recuperamos una posición con Bamontes que es el ciclista que controlo yo y además viene ahora una etapa muy interesante de 120 kilómetros que termina en descenso y creo que ahí se pueden hacer cosas bastante interesantes antes de afrontar por las últimas dos etapas Sin duda, vamos a intentar, yo creo que un ataque en esa última cima antes justo de coronar para intentar irnos en la bajada puede ser muy interesante La verdad que sí, esperemos que vaya bien porque yo estoy jugando como invitado y bueno, tengo un poquito de lag a ver si puedo solventarlo en el descenso y nada, mucha suerte y a por ellos Víctor Vamos allá Bueno, buenas condiciones Eso es, la zona de estrategias Bueno, bien, bien, bien Además, fíjate, de la etapa de ayer durísima del Mont Ventoux salen todos los de arriba Contador, Bamontes, Indurino, Caña sin nada de barra de cansancio esto es lo que es un poco raro Efectivamente y por ejemplo Delgado y Urano que son de los que menos hicieron en el día de ayer salen muy desgastados y Freide, bueno, sale bastante bien Un poco extraño cómo funciona este tema de... porque es nuevo, ¿no? Lo metieron en la última actualización de la barra de energías Sí Y bueno, esperemos que... que bueno, lo mejoren, ¿no? con el paso del tiempo Sí, sobre todo que lo expliquen un poco mejor o que salga hasta la barra de todos los corredores no sé, que sea un poco más real He puesto a Purito a salir a la escapada Efectivamente porque hay dos puntos de sprint intermedio y ya sabéis que estamos luchando también con Purito por el maillot de la regularidad así que bueno vamos a intentar sacar toda la ventaja posible y nada, seleccionas tú a Indurain, ¿verdad? Eso es que hoy le tenemos con mala condición pero bueno no son subidas demasiado duras Efectivamente el problema sería si fuera la etapa final en Peira Woods pero bueno, en esta etapa más o menos ligerita creo que lo puede solventar bastante bien aquí la clave va a estar en la explosividad creo yo, ¿no? en ese último puerto Probablemente, sí Y nada, vamos a ver si sale a los ataques lo intentamos en la etapa anterior pero bueno desde que ganó la segunda etapa Joaquín no nos han dejado, ¿eh? Sí Abrir mucho margen Le tienen vigilado vigilado con ese maillot verde La verdad que ha sido nuestra... ganamos la contra del log por equipos que fue una locura al principio y luego la segunda con... Sí con Joaquín el resto ha sido muy complicado ganar Sí, sí han sido las dos que tenemos no está mal de momento dos de seis, ¿no? Esta es la sexta me parece Efectivamente estamos jugando obviamente en la máxima dificultad ya que vamos con leyendas y bueno a ver si empiezan a salir ahí está sale primero Joaquín Salen a poner el Van Aert o todo lo del maillot verde Sí, uf Madre mía todos los sprinters Sí, sí, sí No sé cómo iremos en esa clasificación, ¿eh? A lo mejor nos están cortando distancia Validando pero ¿a cuánta diferencia? Uy, eso ya sí que no sé no lo miramos después de la última etapa la verdad Por eso te digo a ver si al final de esta etapa podemos echarle un vistazo y controlar un poquito más las diferencias Bueno, vamos a simular obviamente hasta los sprints intermedios si es que llegamos y si no pues hasta el puerto final de primera Eso es Claro Sí, sí, sí Controlado tú Sí, controlado tú si quieres e intentas puntuar ahí que estás con los buenos estás con un grupo importante Pues vaya tela, ¿eh? para ganar a esta gente Sí, sí, sí Es que además no tengo barra de sprint ni siquiera Bueno, tienes tiempo tienes tiempo todavía Voy a tomarme el gel rojo pero uff me cuesta hasta aguantar en llano, ¿eh? Bueno, están abriendo un pequeño hueco de momento vamos a ver y en cabeza ¿quién va? ¿Geske? Está Simon Geske Sí ¿Qué hombre? Es el sprint le tenéis que pillar yo creo Sí, la verdad que que sí bueno vamos a salir ya, ¿no? Sí, sí, sí tira, tira, tira Uff es que bueno la aceleración que tienen Oh, sí, claro son sprinters Claro no se puede luchar contra sprinters aún así a lo mejor ganamos algún puntito vamos a ver mira, siete puntos ganamos Bueno No está mal no está mal hay que asegurarlos eso es Voy a ver si puedo luchar este sprint Ah, bueno, claro tienes tú a un kilómetro vale No, a dos yo estoy ya en el pelotón Ah, perdón es verdad es verdad que está solo por delante sí, sí, sí cierto Sí, sí, sí solo hay uno en fuga hay que luchar por los puntos Perfecto Vamos a ver si tengo un poco más de opciones en esta ocasión El avituamiento está muy cerquita del sprint intermedio así que todos ya con el gel gastado Uff ahí Madre mía frenazo al límite pero creo que que puedo pillar esos 17 puntos vamos, vamos me pilla por los pelos por los pelos me pillan aún así mira por delante de Van Aert Cómo está O'Connor madre mía O'Connor primero Sí, sí, sí Pues nada voy a ir cambiando ya a Bamontes para afrontar esta parte final Eso es Y bueno más o menos por aquí Sí, justo al inicio de la subida Venga Bueno, pues O'Connor por delante uno y medio creo que le pillaremos creo pero está haciendo un etapor el tío Sí, la verdad la verdad que sí a ver voy a ver si puedo ganar alguna posición y bueno una buena etapa para atacar intentar abrir un poco de margen tanto tú como yo Sí, tenemos que hay que endurecer la subida todo lo que podamos intentar dar un palo al final porque vamos muy bien de energías y hay que intentar hacer sufrir a ver si se queda en algún corte Pogacar, Vingegaard y compañía y también Jelain Thomas que es tu principal rival Sí, sí y Pogacar la verdad yo creo que tiene que intentarlo porque en la etapa anterior perdió demasiado tiempo son 8 kilómetros y medio al 5,6 sobre el inicio sobre todo este es lo más sí, a ver voy a decir yo que me proteja o caña que no me está protegiendo claro se ha caído se quitó automático la protección bueno, aquí de energía azul yo creo que vamos a ir bastante bien sí, nos va a sobrar hay que intentar ir al máximo para eso para gastarlo los geles y todo porque luego en la bajada se va a recuperar claro, claro vamos a ver de momento bueno, en teoría yo creo que casi todo el pelotón debe aguantar casi hasta la cima este puerto seguramente aquí donde tienes que hacerlo bien es en el descenso vamos a ver qué tal lo hacemos y si neutralizamos ya o color que vamos está aguantando simplemente bien algo más de medio minuto y ya próximamente le vamos a neutralizar a ver si puedo ponerme otra vez en cabeza para endurecer si quieres pon a Olano o alguien de estos a hacer relevos al máximo sí, puede ser para que se agaste vale, sí para que se agaste ya pongo ah no, caña no pongo a a Olano y además le vamos a dar el gel a Joaquín o Freire va medio bien incluso no podemos quemar el todo o sea, Freire y a Delgado también y luego le damos a estos cuatro le damos el gel efectivamente tanto este como el rojo eso es vale dale, dale venga vamos a ver si podemos endurecer esto de alguna manera y al menos quitar gregarios no sé cosas de ese tipo mira ya está por aquí Pedro que nos comente un poquito Pedro la etapa que nos hable del tío del mazo ay que me han frenado eh pues poca broma ha habido juegos del tour donde ha aparecido el tío del mazo en el 2012 hay una parte que siempre sale bastante gracioso la verdad y son detallitos que marcan la diferencia al final a ver ahora sí que les voy a dar el rojo que antes no me ha dejado sí porque sin rojo no pueden tirar al 120 vale el grupo está en 96 todavía y ya está O'Connor por ahí madre mía si nos está costando sí, sí, sí ya le tenemos ya le tenemos yo voy a tomarme ya el gel azul pero bueno en teoría no deberíamos tener problema en teoría no y bueno ya 3 kilómetros para llegar a la cima yo voy a ir preparando un ataque tengo más o menos pensado atacar a falta de 2 kilómetros vale ¿qué hacemos? ¿atacamos los dos a la vez? ¿o quieres irte tú por delante y que yo me mantenga? ¿cómo lo hacemos? porque es una oportunidad para los dos la verdad que si quieres atacamos a la vez en mira cuando estemos llegando a los 2 kilómetros más o menos ya en nada venga, ok decimos a todos que paren de tirar eso es y atacamos ya nosotros venga, perfecto a ver, espérate que me están ahí tapando mira, ahora espérate, espérate espérate ¿estás atacando tú ya? no, no, no todavía no todavía no vale, vamos a decir a todos les acabo de decir yo que no proteja a nadie no, que estorban que estorben los relevos vale y atacamos yo voy a atacar ya, eh venga venga, a ver si puedo dar un buen hachazo con esta condición de forma me sigue Pogacar me sigue Pogacar muy de cerca Pogacar de momento es el único, eh que se engancha que rueda vale, vale me voy yo también con vosotros un buen ataque, eh de Bambontes con esta condición de forma a ver si podemos hacer daño venga, pues vamos tengo el gel rojo que bueno me lo voy a tomar sí, 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 sí estoy aquí que no consigo entrar vamos vamos en el descenso yo creo que llegas, eh a ver si podemos abrir abrir hueco o ganar otra etapa, eh que también vamos allá a ver si puedo meterme con vosotros en el llaro deberías ir bastante mejor que Pogacar yo creo que no vas a tener problema si no, suelto un poquito no, no, no te preocupes tú, tú tú sin problema estoy casi, casi casi, casi estoy con vosotros le doy el relevo a Pogacar y ya venga estoy con vosotros y bueno si es como va detrás si quieres yo me meto a hacer los relevos sería la cosa vamos ahí entre los dos sin problema yo también doy aquí un poquito si además como también hay que desbancar ayer a Intomas o sea que cuanto más duro vayamos mejor porque Pogacar al final no es de los más peligrosos ya al final ha perdido bastante tiempo en la etapa anterior pues venga dale tú y yo me pongo a rueda y a ver si podemos llegar de momento el lag bien con el descenso no es peligroso tampoco estoy arriesgando pero bueno me pillo rueda y las curvas a izquierdas no veo nada con el menú lo voy a quitar porque no veo nada es que ocupa demasiado el menú ese es que ahora además al estar en pantalla partida ya ocupa bastante de normal 19 segundos 18 segundos venga 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 vamos a ganar algo de velocidad si hay que intentar hacer segunditos aquí la verdad que si buena buena 5 kilómetros las diferencias no las estoy controlando a lo mejor nos tenemos ya detrás si ni lo sabemos pero bueno ahí estoy yo intentando seguir 20 segundos 20 segundos al grupo 23 no está mal de hecho hemos descolgado a Pogacar hemos descolgado a Pogacar hay que tirar con el alma todo lo que podamos que buen que buen final de etapa vamos vamos yo ahí he tenido que frenar un poquito de más pero bueno uy venga vamos vamos que nos quedan 2 y medio si si hombre estaría muy bien pasar primero y segundo se nos ha vuelto a enganchar Pogacar se vuelve a ir ojito pues en el sprinter más rápido que los dos aún sería aún sería malo que nos ganara la etapa venga pues hay que salir ya es que me queda muy poquitos el rojo a mí yo voy a hacer tercero me va a ganar que pena que pena bueno pero bien buena etapa al final segunda y tercera posición hemos picado algún segundito ahí a los favoritos wow que tensión si 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 pues bueno vamos a ver las clasificaciones victoria para Pogacar que además tenía condición excelente segunda y tercera posición tanto para Bamontes como para Indurain respectivamente y ya luego Roglic Van Ayer Vinegard Lemnar Kamna Jack High Caruso y Thomas Pitcock y bueno a ver cómo queda la general después de esto sí casi 20 segundos le hemos metido a todos los favoritos entre la bonificación y la diferencia pues casi 20 bueno bien 17 segundos a Vinegar y ojo David Godú está enfermo ha pillado enfermedad así como anaranjada o sea que va a tener alguna restricción va a tener problemas efectivamente además mala condición para para Green Thomas y bueno en el resto de clasificaciones pues bueno Dylan Teuns de momento primero con 39 puntos en la clasificación de la regularidad primero Joaquín Rodríguez unos 16 puntos respecto a Pogacar así que cuidado que aún nos lo puede quitar creo yo pero bueno yo creo que tenemos la ventaja ¿no? de momento sí a ver en la etapa de Pave de mañana a ver cómo nos desenvolvemos tanto con Purito como con el resto de favoritos y bueno el resto mejor joven obviamente Pogacar clasificación por equipos uff por 17 segundos nos quita el Jumbo sí habrá que luchar también por esa clasificación es recuperable y luego también vamos primeros por 10 kilómetros en la combatividad solo a unos 10 kilómetros de Luchenko se ha subido 9 posiciones estoy aquí en Rodríguez en esta etapa pues bueno una etapa que no conseguimos la victoria pero creo que lo hemos hecho realmente bien para las condiciones que teníamos y nada se acerca al final de este desafío legendario un placer tenerte por aquí Víctor gracias nos quedan dos etapas donde vamos a sufrir bastante van a ser emocionantes y bueno ya sabéis la próxima etapa en el canal de Víctor y la última la tendréis en mi canal una de las etapas más interesantes de todo el desafío y nada espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima adiós adiós Michael Butz que se ha pegado ahí a su rueda vamos Alejandro vamos Alejandro ahí está se abre también Butz se abre Bardet vamos Alejandro que puedes conseguirlo vamos Alejandro que va a ganar va a ganar vamos Alejandro